¿Sí? Dale, está. Listo. Chau, 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 chau. Hola, ¿no? Hola. Te llamé, no me atendiste. Dijimos que acá no. ¿Qué necesitas? Vengo del hospital para hacer una ecografía. No había turno, me lo pasaron para la tarde. Bueno, no vayas en bondi, toma. Tomate un auto. No, en bondi te puedo hacer mal. ¿No querés venir? Seguramente nos van a decir si es nero o nena. No creo, es muy pronto para saberlo. Y aparte yo, quilombo del incendio de anoche, no voy a poder ir. Así que anda, yo después te llamo, anda. Anda, ¿eh? ¡Chacho! Porro. Conseguí los vidrios para el depósito. Mando dos o tres presupuestos a la intendencia, lo aprueba el intendente y ya está. ¿Vos te imaginás cuando la intendente lo apruebe? Este va a terminar siendo una catedral, cura. ¡Epa, padrecito! ¿Tiene más contacto que yo? ¿Dónde conseguió los materiales? Los materiales son de corralones que lo donaron. Y la gente que se copó para ayudar. Ajá. Yo a todos estos les consigo lo que hace falta y mi tronco a pelota me dan. ¿Usted qué le prometió? ¿Te sentís bien? No. ¿Está la vista, Rafael? No. ¿Querés un poco de agua? Gracias, loco. ¿De cuántos meses estás? Cinco, más o menos. Ah, claro. ¿Vivís lejos de acá? Al final del barrio, ¿viste cerca de la avenida? Sí. Gracias. ¿Estás mejor? ¿Segura? Yo soy Vivi. Cualquier cosa vos preguntás, a mí todo el mundo me conoce. Lo que necesitas, preguntás por mí. ¿Cómo te llamás? Milagros. Mili, Mili. Milagros. Te dejo la botellita, ¿eh? Gracias, Vivi. Qué bien. Agüita para los laburantes. Ahora, mi amor. Un fierro, mi mujer, ¿eh? Hay que beatificarla lo antes posible, ¿o no? Los del perro no proceseable, no me fallen. Yo no puedo mañana, que no iría. Gente que abandona esto, que tira esta reliquia. Qué discazo. Vos te acabas de estar escuchando este disco cuando yo te subía a Cococho. Sí, me acuerdo, claro. ¿Se te veía la rayita? No, se me veía toda la bombacha. Me dio una vergüenza porque me hiciste eso. ¿Qué pasa? Chacho, ¿no tenés nada que hacer en otro lado? Le voy a traer este disco a la reliquia. Trajo algo que escuchábamos cuando éramos chicos y lo queríamos poner. Se murió el cura y vos haciéndote el rockerito. Ya sabemos, los dos, claro. Pero queríamos escuchar a ver si funcionaba el aparato. Yo me voy, ya. No, no hace falta, no molestás para nada acá. No, no, molesto al puntero más honesto del planeta Tierra. Escúchame. ¿Por qué lo tenés que tratar así? Es que tiene que estar rompiendo los quinotos todos los días acá. Y encima me tengo que comer el cuento que viene a mostrarte el diquito. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el boludo? ¿Sabés que no entiendo por qué te relacionás así conmigo todo el tiempo? Hay algo que no interpreto de lo que te pasa. ¿Qué me quieres decir? A ver, decilo. Pénsalo. ¿Qué me quieres decir? Pénsalo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? En la parte del diquito ya me perdí. Escúchame, anda a la funeraria. De parte mía, habla con el flaco. Quiero lo mejor para el cura porque realmente se lo merecía. El salón más grande, cajón de calidad y el mejor café. ¿Café de filtro o en cápsula? Anda, anda, Oscarcito, anda, anda.